Ante el llamado de las autoridades sanitarias de usar cubrebocas tricapas desechables por el avance de la variante Omicron en Yucatán, existe el suficiente abasto de este tipo de material por parte de los distribuidores de origen asiático, señaló la Coordinadora General de la Asociación China Península de Yucatán, Ninfa Montaño Claros. Gracias a Dios no estamos a un pico, y eso también es bueno, que no estemos con poca reserva, porque sí hay una mayor necesidad, pero ya se han ido habituallando muchos importadores a lo largo de la pandemia, entonces pienso que sí existe una cantidad suficiente para responder a las necesidades. De igual forma, hizo un llamado a los consumidores a comprar en lugares seguros y confiables este tipo de cubrebocas, que son los correctos para evitar cadenas de contagios. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.